Culfredón está exportando aproximadamente 40 toneladas a la semana de frutas tropicales y los vegetales orientales. Nuestros principales mercados son Estados Unidos, Europa y Canadá. El CIRD ha venido a desarrollar un papel bastante importante con el sector exportador. Nuestro impacto en ventas se ha aumentado de una manera que no lo estábamos esperando y nos sentimos bastante agradecidos. Tengo buena expectativa del foro, puesto que nos juntaremos con personas que ya tienen experiencia en el mercado, personas que ya están produciendo actualmente, que están exportando actualmente. Gracias al CIRD hemos participado en feria, hemos participado en nuevos eventos que nos han ayudado a conseguir más clientes.